Gente, no me lo van a creer, los jugadores se han convertido en muñecos de crochet. Mi mamá es súper fan de José de Odo y ella es la que realmente los hace. Yo le voy ayudando en cosas, por ejemplo, la jersey yo la hice. De León yo me aventé todo el cabello y Miri Kun sí los hice yo solita. Las que son personitas, te avientas toda la base y ya ves si lo quieres vestido aparte o él pues va con los zapatitos y ya está incorporado. Entonces vas viendo ya la idea que quieres, pero sí empiezas desde los pies. Mi mamá es un vínculo como muy bonito que se creó justo aquí en LLA. Le nació de repente a acompañarme y ya aquí se ha quedado. Y con esto estamos al día con nuestra LLA, nos vemos en Playoffs y en la arena.